Acaba de terminar el año 2012 y el Ayuntamiento de Guía y Sora ha sido de los pocos de la comunidad autónoma de Canarias que ha terminado el ejercicio con sus cuentas saneadas. Sin embargo, no se ha salvado de una penalización por incumplir dos parámetros, entre ellos el ahorro neto y el esfuerzo fiscal. De este y otros temas nos va a hablar el alcalde, Isorano Pedro Martín. Buenos días, alcalde, y feliz año nuevo. Bueno, me imagino que satisfecho con la gestión del año que acaba de terminar. Bueno, satisfecho hasta cierto punto. Evidentemente son tiempos complicados. Es verdad que tanto en el ahorro neto como en el esfuerzo fiscal se nos penaliza. Pero a veces uno tiene que asumir el que se pueda penalizar a un ayuntamiento si considera que las cosas se están haciendo bien. Y en este sentido, he tenido la oportunidad de comentar ya en algún foro que si se nos penaliza por el ahorro neto, por el hecho de que hemos hecho grandes inversiones en programas de empleo y hemos gastado más en programas de empleo de lo que debiéramos, pues no me preocupa. Porque eso no significa un gran desequilibrio para el ayuntamiento y creo que sí que es una aportación necesaria. Y por otro lado, el esfuerzo fiscal. Se nos penaliza en el esfuerzo fiscal porque fiscalmente el nivel de impuestos que tenemos en Guía de Isora, el nivel impositivo, está por debajo de la media. Es decir, en Guía de Isora por habitante los impuestos son más bajos que en la media de los municipios de Canarias. Y eso también se nos penaliza. Bien, creo que parece razonable que en estos tiempos midamos con mucho cuidado cada vez que tengamos que subir un impuesto. En definitiva, creo que si se nos ponen esas dos penalizaciones no es por mala gestión, es por controlar los impuestos, no subirlos, y en segundo lugar, por hacer inversiones plurianuales que nos han penalizado en programas de empleo. El resto, miren, simplemente un dato. Mientras aquí en este país se plantea la necesidad de que se pueda pagar a los proveedores del ayuntamiento de Guía de Isora, no ha tenido que acogerse a ninguna solicitud al Estado de dinero para pagar a proveedores. No lo necesitamos porque estamos al día con los proveedores. Y este ayuntamiento, en lo que a pagos a las entidades bancarias se refiere, pues solo necesitamos el 5% del presupuesto anual, solo el 5% lo destinamos a pagar a bancos. Porque afortunadamente nosotros, la deuda que tenemos con los bancos es una deuda reducida, con la que cumplimos sin mayor complicación, y que desde luego no supone un quebranto importante, porque ya les digo, solo significa el 5% del presupuesto municipal. ¿Han logrado reducir la deuda a largo plazo desde el año 2008, me parece? Ya hemos reducido en varios millones, en finales del año pasado habíamos reducido ya más de un millón de euros en relación al principio del mandato, y por lo tanto, sinceramente, no es algo que me preocupe, porque afortunadamente las condiciones con las que negociamos en su día esos préstamos con los bancos eran condiciones en las que a día de hoy, para nosotros supone el que los bancos estén perdiendo dinero con nosotros. Simplemente un dato. Si nosotros podemos poner una punta de tesorería, un dinero en un banco, durante 3 meses, por ejemplo, a un 4 o 4,5% de interés, de beneficios que nos tiene que pagar el banco, y por otro lado, los préstamos que nosotros estamos pagando, los estamos pagando a un 0,25, un 0,50, un 0,75, estamos por debajo, en cuanto a pagos al banco, de lo que está hoy en el mercado el pago de dividendos. En definitiva, creo que la gestión que se hizo en su momento, negociando con los bancos, fue buena, y desde luego no significa ningún problema para nosotros el pago a proveedores, ni el pago a bancos. Las preocupaciones son otras, y son enfrentarnos al día a día de mantener los servicios en el municipio. Los resultados de estas cuentas han tenido que ver con la elaboración de los presupuestos para 2013, porque sabemos que mantiene las cuantías en servicios sociales, en la formación para el empleo, pero han disminuido en 2 millones de euros el presupuesto para este año. Miren, parece evidente, estos últimos años, y de manera más pronunciada, prácticamente han desaparecido, casi han desaparecido los ingresos por licencias de obra, que es uno de los principales elementos de recaudación para un ayuntamiento. Por lo tanto, eso se nota. En segundo lugar, las previsiones de ingresos también disminuyen en la medida que uno prevé ingresar una cantidad de dinero un año, por una serie de impuestos o tributos que se tienen que pagar, pero no se ingresan. Y no se ingresan porque una parte de vecinos no puede pagarlo, y por lo tanto el ayuntamiento ve disminuidos sus ingresos, y por otro, y eso sí que cada vez ha aumentado más con el tiempo, es que los ciudadanos dividen en los pagos. Y un dinero que tenía que ingresarse, a lo mejor en el 2012, se divide en varios pagos y resulta que te pagan un poco en el 2012, y otro poco te lo pagan en el 2013. Con lo cual, ahora cuando tienes que ajustar las cuentas, dices, bueno, los ingresos disminuyen. A veces no porque el vecino no pague sus impuestos, sí que los paga, pero lo paga en periodos mucho más largos que hacen que tú no tengas esa disponibilidad económica. Añadamos además una serie de factores que complican también la situación. Menores ingresos, pero mayores gastos. Por ejemplo, PIRS. No tenemos más remedio que pagar todas las subidas que nos aplica el Cabildo por depositar residuos. Segundo, la subida de los costes de la energía. La electricidad no sube a todos, a los ciudadanos, pero también a los ayuntamientos, que ponemos la luz en las calles, en los centros culturales, que pagamos la luz de los colegios. En definitiva, que somos grandes consumidores, por lo tanto al final, pues la cuenta es abultada también para el ayuntamiento. Y no obstante, y termino, nuestro objetivo es mantener servicios fundamentales. No cerramos el centro de día de mayores, mantenemos las guarderías, aunque suponen para el ayuntamiento un coste, las guarderías, las escuelas infantiles, de más de 200.000 euros al año que tenemos que pagar. Sobre lo que los padres ponen, el ayuntamiento pone más de 200.000 euros al año para poder cubrir esas guarderías. Y seguimos haciendo malabarismos para ver si este año 2013, que tanto, del que tanto se habla, para mal, pues conseguimos superarlo con ese equilibrio que para nosotros es un objetivo fundamental. Malabarismo también parece que hay que hacer también con uno de los graves problemas de este país, que son las cifras de desempleo. Porque según el Observatorio de Empleo del Gobierno de Canarias, Ovecán, aquí en Guiaizora, en diciembre de 2012, tiene una cifra de un poco más de 2.200 desempleados en el municipio. ¿Qué políticas tiene para poder ayudar a sus ciudadanos a buscar empleo y a conseguirlo? Bueno, partiendo de la base de que los ayuntamientos no tenemos competencias en empleo. Los ayuntamientos no nos metemos a hacer políticas activas de empleo porque es la demanda de los ciudadanos. No porque tengamos competencias, porque esa es una competencia residenciada en el Gobierno de Canarias. Estamos poniendo en marcha, y hemos puesto en marcha proyectos que tienen que ver con agricultura ecológica para recuperar campos que estaban abandonados y conseguir personas motivadas que tengan ganas de cultivar. Y hemos llegado a acuerdos entre dueños de terreno y de agua con desempleados para empezar a cultivar terreno. Esa es una experiencia en la que hemos ido trabajando, que está funcionando bien, y en la que vamos a seguir en esa misma línea en este año 2013. Tenemos programas de formación. Por ejemplo, en Chío, lo que era antes una antigua escuela, ha sido rehabilitada, y damos formación que tiene que ver con la hostelería. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues afortunadamente, a pesar de que son grupos pequeños, hemos conseguido prácticamente un 100% de la inserción en los últimos meses de todos los que han pasado por esa escuela. Hay hoteles que vienen a nosotros a contratar a esas personas que han pasado por esos cursos. Están en un periodo de práctica, y luego, la verdad es que la experiencia nos ha mostrado que los que han empezado en práctica en esos hoteles después de haber pasado por los cursos de formación, pues se han quedado en su mayoría de manera definitiva. Vamos en esa línea, pero la situación se complica este año mucho, porque en el año 2011 había... El último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinó a Canarias, por ser una comunidad con un alto índice de paro, 100 millones de euros, de hecho algo más de 100 millones, en políticas de empleo, y la actual administración del gobierno de España destina para Canarias, para toda Canarias, 10 millones de euros. Evidentemente, si ese es el planteamiento, lo vamos a tener muy complicado, sobre todo en algo que es una verdadera ayuda social, no solo una manera de insertar laboralmente, sino de ayudar. Y son los famosos convenios, por el cual hay gente que salía a hacer trabajos de reforestación, de limpieza, etcétera, y que ahora se ven casi, casi eliminados, porque el gobierno del estado entiende que esa no es una prioridad de los ayuntamientos, sino que los ayuntamientos estamos no para generar empleo, sino para formar. Y podemos dar cursos, pero no contratar. Y termino. Se cumple ahora un año en el que el gobierno del estado aprobaba una ley que prohíbe a todos los ayuntamientos el contratar personal. Aunque se nos muera un trabajador, no podemos contratar a nadie en su lugar. Complicado el panorama. Vamos con otros temas un poco más locales de aquí del casco de Guía y Zora, porque tiene dos asuntos pendientes y creo que de suma urgencia. Uno es la nueva ubicación de la policía local y la otra, alcalde, la tan ansiada y esperada residencia de mayores. Bien, residencia de mayores hemos hecho un esfuerzo grande, solo, prácticamente, entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, la elaboración del proyecto, desmonte de terrenos, ejecución de obras. Tenemos invertidos más de un millón doscientos mil euros en la residencia de mayores. La residencia de mayores no es una responsabilidad de ningún ayuntamiento. Las residencias de mayores son una competencia, en este caso, de la comunidad autónoma. Pero nosotros entendíamos que esa era una necesidad y dimos un paso adelante. sin embargo, no conseguimos financiación de ni el gobierno de Canarias ni del gobierno del estado. En la actual situación de crisis económica, estamos estudiando cómo abordar los dos millones y medio de euros que tenemos que buscar para acabar esa residencia. Y luego su explotación. Y no es nada sencillo. ¿Va a ser comarcal o solo para Guiazziola? Todo dependerá. Si el dinero lo pone exclusivamente el ayuntamiento de Guiazziola, será una residencia exclusivamente municipal. Si el dinero nos lo da el gobierno de Canarias y conseguimos financiación, bueno, si es comarcal y el gobierno de Canarias aporta dinero para que sea comarcal, todo depende de quién aporte el dinero. Pero como ustedes comprenderán, si finalmente todo el dinero es del ayuntamiento de Guiazziola, pues será para los de Guiazziola. No porque considere que eso sea bueno o malo, sino porque es una cuestión de lógica. Si el gobierno de Canarias decide apostar y poner dinero, pues hablamos de otra situación. Bien. Y luego del sistema de explotación. Pero somos los únicos que hemos movido pieza en ese sentido. Hay otros ayuntamientos que no tienen residencias de mayores, hay otros ayuntamientos con más población que nosotros que no tienen alternativas si nos ayuda a domicilio. Nosotros hicimos un esfuerzo importante, pero nos ha pillado una crisis brutal y ahora mismo tendríamos graves problemas para poder destinar los dos millones y medio de euros que nos costaría acabar esa residencia. Por lo tanto, no descartamos la continuación de esa obra. Lo que estamos es buscando alternativas que permitan que terminemos y que el gobierno no nos penalice por meternos a gastar más de la cuenta. Porque es que, claro, el problema no es falta de voluntad. A mí no me importaría endeudarme más, sinceramente, porque la deuda la tenemos muy bien. ¿Tiene capacidad para endeudarse más? Podemos endeudarnos más. El problema está que tenemos que calcular porque si nos endeudamos más, el gobierno de la nación nos penaliza y nos castiga. ¿Y cómo? Pues retirándonos dinero del que nos corresponde como municipio y sancionándonos por gastar más en un momento en el que lo único que quiere el Estado es obsesionarse, bueno, está obsesionado ya con el déficit. No gastar. Un dato, si ahora nosotros tuviésemos un ingreso extraordinario por una licencia de un hotel, por ejemplo, la prioridad que nos marca el Estado es que le demos las perras a los bancos para bajar la deuda. Cuando, desde luego, las perritas esas las aprovecharíamos mucho mejor en una residencia de mayores o arreglando colegios o mejorando calles. Pero bueno, ese es el escenario en el que nos movemos. Inversiones que se queden dentro del municipio. ¿Y con la nueva ubicación de la policía local? Ese es un proyecto que tenemos redactado. Será una realidad de empezar a ejecutar obras en cuestión de este primer trimestre del año. Yo creo que podríamos estar haciendo ya la adjudicación y probablemente para el verano es probable que ya tengamos esas nuevas instalaciones. Por lo tanto, hemos hecho una reserva que nos ha costado mucho. Hemos buscado las perritas y tenemos una reserva de dinero para hacerlo. Y yo creo que podría sin duda ser una obra ya terminada y en funcionamiento este mismo año. Vamos a cambiar de tema nuevamente. Alcalde, hace un par de meses asistimos a una rueda de prensa de los alcaldes socialistas en el sur de Tenerife para, bueno, ellos querían, ustedes querían reivindicar y presentar unas enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma para que se aumentara la inversión y se pueda terminar el hospital del sur. Nos vienen unos dineros de Europa. Una financiación de los fondos FEDER será en un 80%, pero ¿qué se ha logrado con esa rueda de prensa y qué ha hecho el gobierno de Canarias si es que ha hecho algo para aumentar la partida y poder construir y tener de una vez el hospital del sur? Bueno, nosotros hicimos una rueda de prensa para decir que nuestra prioridad eran los hospitales, fundamentalmente el del sur, porque es el que más ha trazado a estar. Eso se lo hemos trasladado al gobierno. De hecho, personalmente también al presidente del gobierno de Canarias. Sigue siendo esa prioridad. Ahora hay un millón y medio. Es absolutamente insuficiente. Con eso no da ni para empezar las obras, porque probablemente ninguna empresa quiera hacer las obras con un millón y medio. Y el gobierno nos ha dicho denos un margen de cuatro meses, seis meses a lo sumo, para que lo que podamos ir recaudando de manera extraordinaria lo vamos a destinar al hospital. Nosotros, por lo tanto, le hemos dado en esta situación de crisis un margen al gobierno. Sé que durante años el gobierno ha estado incumpliendo de manera reiterada con el hospital del sur. No ha cumplido sus compromisos. Pero hoy, siendo realistas y con la crisis y con la situación de necesidad que tenemos, si el gobierno nos pide denos un margen de cuatro meses a lo sumo seis para buscar dinero y aumentar la partida del millón y medio, creo que parece razonable que se lo demos. Y ese es el acuerdo al que hemos llegado. No es un millón y medio y bueno, ya nos callamos la boca. No. Le seguimos diciendo al gobierno, los socialistas, que con un millón y medio nada. Querían por lo menos lo mínimo que dieron el año pasado, que fueron unos tres millones. O cuatro, pero preferiblemente. Pero si es para concluir el hospital, por lo menos unos nueve u once millones. Sí, pero para que sea realista el que esto se pueda terminar dentro de este mandato, deberíamos estar hablando con un mínimo de cuatro. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno. El gobierno nos ha dicho dame tiempo, dame el primer semestre del año para buscar ese dinero. Y le hemos dado ese margen de confianza. Pero vamos a estar muy vigilantes de que esto se... Una vez más, ¿no? Porque tenemos veinte años esperando este hospital. Sí, pero a nosotros los socialistas nos ha tocado gobernar ahora. Llevamos estando en el banquillo sentados un montón de tiempo. Estamos en el gobierno de Canarias ahora y no llevamos ni dos años, un año y medio. Y nos tranca lo peor de la crisis. Claro, en esta situación no es lo mismo solicitar ahora que hace ocho... Es que el gobierno hace seis, siete, ocho, diez años podía haberlo hecho y se hubiera querido. O sea que no quería. Ahora nos pillan el que ya no voy a entrar a discutir sobre si quiere o no quiere. Es que no hay perra. Pero bueno, repito, hay que buscar el dinero, hay que aumentar la partida y vamos a estar muy vigilantes a que eso se produzca. Desde luego, yo ya he dicho que si eso no se produce yo voy a dar la cara y voy a decir que es lo que voy a hacer. Pero desde luego, no vamos a quedarnos callados la boca con lo que se ha aprobado en los presupuestos. Don Pedro, también ha hecho lo suyo como parlamentario, ¿no? Porque su función, bueno, se ha quejado de muchas cosas. Por ejemplo, los recortes en carretera y también ha planteado otras mociones como los planes de incendio. ¿Cómo le ha ido en el Parlamento de Canarias desde que entró en esta administración? Bueno, ¿cómo me ha ido? Siendo latoso, intentando trasladar problemas del sur y teniendo que asumir la responsabilidad de que yo no formo parte del gobierno, pero sí que formo parte de un grupo que apoya al gobierno. Y eso significa ciertas dosis de responsabilidad y de realismo y de asumir que a veces tienes que tragar cosas que no te gustan. Hasta un límite. En los incendios creo que tenemos que trabajar más y vamos a seguir insistiendo. La situación es complicada porque el presupuesto del gobierno de Canarias ha visto reducido muchísimo. Y cuando discutes con el gobierno, cuando discutes con los representantes del partido te dicen vale, discutamos, pero no olvides una realidad. El gobierno del Estado ha recortado a Canarias el año 2011 perdón, en el año sí, en el año 2011 840 millones de euros. En este último año estaba ya reduciendo para el ha planteado otros cuarenta y tantos millones de recortes. Claro, perdón, año 2012. Año 2012 un recorte de más de 800 millones de euros. ahora en determinadas partidas 40 millones por ejemplo estoy hablando intentando hacer memoria en educación alrededor de 40 millones en turismo alrededor de 40 millones en empleo ya he comentado se ha bajado a 10 millones el año pasado que teníamos alrededor de 40 y tanto. En carreteras también. En carreteras el convenio se ha vamos, se ha incumplido clamorosamente. Somos una de las comunidades autónomas peor financiadas por el Estado. Y no vale decir que en este caso sí que hay crisis y nos pasa a todos, no. El año pasado 2012 hubo 1.700 millones de euros para carreteras en toda España. Y sin más que con el último gobierno zapatero en el último gobierno zapatero hubo 1.400 millones de euros para carreteras en el de Rajoy 1.700 coño que alegría pues no en Canarias a pesar de haber aumentado las perras para carreteras a Canarias se le reduce un 64% ¿Necesitamos terminar el anillo insular como mínimo? Pues el anillo insular ahora estoy en esa batalla en el Parlamento para una próxima pregunta al consejero el otro día también tuve una reunión con él para hablar de este asunto y ahora me dicen que van a destinar pues estamos moviéndonos entre 16 y 17 millones de euros para darle un empujón pero desde luego eso no va a hacer que terminen las obras en el plazo que estaban previstas el plazo era finales del 2012 pero oiga había un acuerdo firmado de consejo de ministros entre el gobierno de Canarias y el gobierno del estado el actual gobierno del partido popular se ha cargado esa firma le importa un pito y no hay financiación pero eso sí las perras la subió para Galicia ahí sé que ha metido más dinero y ha metido más dinero en Castilla-La Mancha pero a Canarias nos lo recorta por lo tanto esta es una situación en la que la gestión el debate en el Parlamento como diputado es ser muy insidioso batallar mucho sobre este tema sobre el mapa farmacéutico porque nos corresponde en farmacia pero es complicado porque al fin y al cabo la triste realidad te pone los números delante y no siempre existe la financiación para todo lo que necesitamos en esta parte de la isla porque además nuestro retraso ha sido de mucho tiempo en muchísimas infraestructuras Cali ya para terminar nos gustaría saber cuáles son sus previsiones para este año 2013 que apenas está empezando qué espera conseguir para su municipio qué espera hacer por los ciudadanos tanto como alcalde como parlamentario bien será un año en el que no se va a distinguir por grandes obras evidentemente nosotros hemos renunciado a esa obra o actuaciones que pudieran ser populares hemos cargado fiestas y seguiremos sin realizar muchas de las fiestas que hasta ahora no hemos estado haciendo pero mi objetivo con los ciudadanos del municipio es garantizarles que este ayuntamiento va a seguir siendo un ayuntamiento saneado un ayuntamiento con las cuentas al día un ayuntamiento en el que no vamos a eliminar servicios un ayuntamiento que va a seguir funcionando hay muchas obras que tenemos con proyectos que nos gustaría realizar y que no podemos y que no vamos a poder en este año 2013 pero lo importante es ser responsable en este momento para que cuando pase la crisis que pasará este ayuntamiento esté en el disparadero para incorporarse al carro del desarrollo cuanto antes esta crisis lo que no puede hacer es que un ayuntamiento irresponsable se dedique a gastar que pensemos a corto plazo en las elecciones o en quedar bien con el vecino porque si ahora en esta situación de crisis este ayuntamiento no mantenemos el equilibrio económico financiero cuando esta situación pase si ya la crisis nos ha hecho mucho daño nos puede hacer todavía mucho más el tener un ayuntamiento que tarde años en ponerse nuevamente al día por lo tanto lo que puedo garantizar sobre todo es responsabilidad seriedad en la gestión del dinero que no es mío que es de todo y el mantener unos servicios a los ciudadanos que hemos estado prestando en los centros culturales los centros para discapacitados un centro de esquizofrenia centro de día de mayores escuelas infantiles esos servicios los vamos a mantener ese esfuerzo porque los ciudadanos no pierdan lo que tantos años nos costó poner en marcha que sigamos presumiendo de ser uno de los municipios que más centros culturales tiene por habitante y que además están funcionando queremos mantener los servicios al ciudadano ese es el objetivo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir pues muchísima suerte y gracias por su tiempo don Pedro gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.